Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada, mi estimada Carla. Saludamos a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNIS, quien ya nos acompaña esta mañana aquí en Ecuador en directo. Buenos días, un gusto para mí estar en Ecuador en directo, como siempre, las órdenes en un momento histórico y trascendente para el país. Las órdenes. Asambleísta, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, hoy es el día en que debe de presentarse el presidente Guillermo Lazo y exponer sus argumentos válidos o no ante la asamblea. ¿Usted cree que esto cambie la perspectiva de los asambleístas en torno al juicio político y censura del presidente de la república? Bueno, hay algunos asambleístas, creo que una mayoría que tenemos un criterio ya establecido. Hemos escuchado al abogado de el presidente de la república cuando fue llevado a juicio político en el proceso de sustanciación, ¿verdad? Él no pudo descargar con solvencia las pruebas que presentaron nuestras compañeras Viviana Veloz, la colega Mireia Pazmiño. Entonces, es difícil que el presidente hoy día pueda desvirtuar las acusaciones de peculado que están en su contra. Lo que sí es cierto es que seguramente parte de lo que diga el presidente de la república será un sinnúmero de agravios e insultos. No estoy segura que hablará del triunvirato de la conspiración. Todo eso es parte de lo que seguramente dirá el presidente de la república el día de hoy. Sus argumentos serán más bien basados en eso, ¿no? En la conspiración, en una destitución ya conspirada. Pero en todo caso, aquí lo importante ya ni siquiera es lo que diga el presidente de la república, ni los interpelantes, ¿no? Que son el señor Esteban Torres y la asambleísta Viviana Veloz, sino los votos. Que al final eso es lo que te lleva a la destitución o no del presidente. ¿Realmente hay la posibilidad de después de esta exposición que hayan esos votos que les hace falta? Bueno, hay optimismo, por decir lo menos, después de las votaciones importantes, 88 votos, para que inicie el proceso de juicio político, por un lado esa votación, y luego las importantes votaciones de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Eso nos da esperanza. Sin embargo, este tiempo también seguramente será un tiempo para que el gobierno nacional siga comprando votos. ¿Por qué es lo que ya hemos visto? Hemos visto con descaro asambleístas de la bancada de Pachacuti que han cambiado de posición, que ahora defienden al gobierno nacional, cuando antes decían que iban a acatar la resolución de sus consejos del partido, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del señor Mario Ruiz. Y así hemos visto, por ejemplo, asambleístas sociocristianas, la asambleísta Weber, como hace unas semanas atrás, decía que la única solución al Ecuador era llevarla a juicio político, y ahora de repente dice que no puede apoyar el juicio político porque es hacerle juego al correísmo. Entonces, aquí hay un gobierno de manera corrupta operando para conseguir votos de los asambleístas. Y como la votación será hasta el sábado, seguramente estos días ellos van a continuar repartiendo de manera inmoral e ilegal cargos públicos. La votación será hasta el sábado, asambleísta, como manifiesta usted, pero aún está en la mesa y ya analizándose fuertemente la disolución de la asamblea o denominada muerte cruzada. ¿Qué piensa UNES sobre esto? ¿Realmente es conveniente? De pronto hay unos que les conviene, hay otros que no les conviene. ¿Cómo lo tomarían? Bueno, nuestra posición siempre ha sido clara y la hemos dicho en todos los espacios en donde hemos estado, tanto el juró como los asambleístas. Si el señor Guillermo Lazo tiene las agallas para lanzar la muerte cruzada, que lo haga, pero que lo haga. Ya esto parece pues un cuento del gallo pelón, como decían los cuentos de nuestra niñez, ¿no? Sí, voy a lanzar la muerte cruzada y lo que parece es que él busca amigrentar a algunos asambleístas que tendrían miedo de quedarse sin empleo de manera vergonzosa, en vez de pensar en el país, porque no hay nada más democrático, no hay nada más, me parece a mí, constitucional que convocar al pueblo a las urnes, que convocar al pueblo a que vuelvan a votar, tanto por el legislativo, por los legisladores, como por el ejecutivo presidente y vicepresidente de la república. Entonces, que el presidente deje de amenazar y que lance la muerte cruzada, y no lo use para buscar un par de votos de asambleístas miedosos que están preocupados de su sueldo. Se habla de pactos, se habla del hombre del maletín, se habla de muchas cosas, pero ha habido gente que ha sido bastante contundente, muy de frente, como el señor Virgilio Saquizela, y ha manifestado que efectivamente sí tiene un pacto con UNES, como dijo. ¿Es válido esos pactos? ¿Son válidos en estos momentos? Bueno, completemos la frase de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Dijo que hay un pacto por la institucionalidad. Aquí no caemos en lo que está haciendo el gobierno nacional de manera vergonzosa, que además es ilegal porque la ley orgánica de la función legislativa lo prohíbe, que es la búsqueda de cargos públicos, porque eso está haciendo el gobierno nacional. Y penosamente hay periodistas que solapan eso, que dicen que es correcto repartir el Estado y trocearlo como una torta a cambio de un voto. No estamos hablando aquí de un acuerdo para cogobernar como lo propuso en su momento el Partido Social Cristiano por la institucionalidad y el desarrollo del país, como en su momento, al inicio de este gobierno, lo propone la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en conjunto con el gobierno. No estamos hablando de eso, estamos hablando de trocear el país. ¿Quieres tú la ART? Te doy la ANT. ¿Quieres tú el Consejo Nacional Electoral? Toma, te doy esto. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso es ilegal y está prohibido en la ley orgánica de la funcional legislativa. Lo que digo el señor Saricela es que hay acuerdos para defender la institucionalidad, en particular en la Asamblea Nacional, que es lo que le queda al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que le queda? Porque desde la Asamblea Nacional hemos defendido al pueblo ecuatoriano, creando leyes y fiscalizando. Hoy el presidente de la República ha manifestado que asistirá también acompañado del vicepresidente. que no sé realmente o analicemos cuál es el mensaje que quiere dar. ¿Por qué? Porque si se llega a dar la destitución del presidente, quien asumiría el cargo es el vicepresidente, el señor Alfredo Borrero. Entonces, podemos confiar en que en el caso de darse esto, el vicepresidente, el señor Alfredo Borrero, podría ser un mejor trabajo que Guillermo Lazo. Porque es una preocupación del pueblo. Sabemos que no termina o no se solucionan las cosas yéndose el presidente. Hay problemas estructurales, problemas de forma y de fondo, y es una preocupación. Decir, bueno, va a llegar el señor Borrero, que ha sido de la línea de Lazo, que ha sido un vicepresidente ausente, digámoslo así, más allá de que sus funciones estén dispuestas por la del presidente, pero que no se lo ha visto mayormente actuar. Bueno, varias reflexiones allí, me parece muy acertada su pregunta, y realmente es cierto que hay una preocupación del pueblo, dice, y si sigue lo mismo. Personalmente, yo creo que es difícil que continúe lo mismo, ¿por qué? Primero, porque el señor Borrero ya no es banquero. Miren ustedes, yo les trae aquí para esta entrevista el reporte del balance consolidado y condensado de publicación del Banco de Guayaquil, es decir, del Banco del Presidente. Este año, otra vez, el Banco del Presidente, el Banco de Guayaquil, tiene ganancias extraordinarias. Ciento nueve millones de dólares gana por segundo año consecutivo el Banco de Guayaquil, el Banco del Presidente. Es decir, no todo el Ecuador está mal, los banqueros están bien, ellos, el señor Lazo, su gallada y sus amigos están bien, y eso es inmoral, que mientras el pueblo tiene hambre, estamos sumidos en la inseguridad, no olvidemos lo que acaba de pasar allá, ayer con el alcalde de Durán, en su posesión, sino que todos estamos mal, pero la banca está bien. Entonces, en primer lugar, el señor Borrero no es banquero, es decir, ya no estará preocupado de esto y de que haya un súper de bancos que le acolite este nivel de ganancia sin mayor control. En ese sentido, el señor Borrero es aparentemente doctor, tiene una hospital, entonces tendrá otras preocupaciones. Y sabe que además hay un mandato ciudadano. El mandato ciudadano que se da el 5 de febrero, cuando el pueblo ecuatoriano vota no en la consulta popular, pero también sabe que hay un mandato ciudadano de que tiene que invertir en el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo no creo que podamos caer más bajo de lo que ya hemos caído con el señor Guillermo Lazo. Estoy segura que el vicepresidente comprenderá, comprenderá que tiene que, por ejemplo, traer los recursos de la Reserva Internacional e invertir en seguridad. Hasta el momento llegan los chalecos antibalas que prometió el señor Diego Ordoñez. Hasta el momento se cumplan nuevos patrulleros que prometió el señor Diego Ordoñez y el señor Zapata. Apenas los patrulleros que tenemos son patrulleros repotenciados. Ayer volvió a fallecer asesinado un policía. Nos mataron otra vez un policía en conjunto para hacerle daño al alcalde de Durán. Entonces, esto no puede continuar y solo un cambio desde la cabeza puede darnos al menos la oportunidad de que las cosas cambien. Entonces, para mí, si habrá un cambio, volver a lo que dejó la Revolución Ciudadana tomará sus años, pero ya es, ya es algo. Asambleísta, ahora que usted tocó el tema de los bancos que ganaron tanto dinero el año pasado, más de 600 millones de dólares. Hablaba con el economista Marco Flores hace pocos días y él me decía, Jaime, no ganaron 600, ganaron mil, ganaron más de 600 millones de utilidad neta, de utilidad neta. Pero resulta que esos bancos y muchos empresarios que tienen deudas afuera ya anunció el gerente del Banco Central este exoneración de impuestos. Exoneración de o incentivo tributario para la banca, pero lo camuflan, ¿no? Sabemos que es un subsidio. Cuando se trata de la banca hay que camuflar los términos, ¿no? Pero cuando es para la gente del pueblo, los agricultores, en las mesas de diálogo, el gobierno mismo acordó condonar deudas, que todas esas deudas no llegaban a más de 100 millones de dólares. Pero resulta que en el 2022 el gobierno condonó más de 6.638 millones de dólares a los grandes grupos empresarios y ahora están pidiendo incentivos tributarios para la banca. Esa es la realidad de un gobierno liderado por un banquer. Está preocupado por sus utilidades. Está claro en este momento que el presidente Guillermo Lazo llegó al poder para enriquecerse. A través de la corrupción o a través de manejar el Estado. Por ejemplo, lo primero que hace es quitarle el impuesto a las herencias, buscando beneficiar a sus herederos, a sus hijos. Por ejemplo, otra de las cosas que inmediatamente llegó al pago de ISO fue disminuir el impuesto a la salida de divisas para beneficiar a sus amigos, los exportadores, los que sacan, digamos, dinero del país. Entonces, eso es el grado para el país. Él ha buscado enriquecer a su grupo familiar, a sus amigos banqueros, a su gallada. Mientras el pueblo ecuatoriano sufre, porque dinero para invertir en el pueblo ecuatoriano no existe. Mire un dato que le doy, que analizamos en la Asamblea Nacional en días pasados. La inversión en seguridad el primer trimestre de este año es 0%. 0%. Cuando hay una grave crisis en seguridad, la inversión del Estado ecuatoriano es 0. 0. Es decir, solo pagan los sueldos, nada más. Eso no merece el pueblo ecuatoriano. Por eso es urgente un cambio. En este caso, tenemos que respetar la Constitución y tendrá que asumir el señor Correo. Pero ¿cómo es que el presidente de la República dice que vivimos tiempos mejores en el país? Él dice que la economía ruge, que la situación del país está mejor que antes, que él ha invertido más que todos los últimos tres gobiernos en la parte social y que este año va a invertir quince mil y pico de millones de dólares. ¿De dónde nos saca todas esas cifras, este asambleísta? Seguramente serán parte de las cosas que el presidente vendrá a exponer a la Asamblea Nacional el día de hoy, pero simple y llanamente el presidente está confundiendo gasto corriente con inversión. Eso ya lo hemos visto en las exposiciones de suministro de finanzas. Gasto corriente es el pago de salarios, básicamente. Y eso lo está diciendo como que es inversión. Y eso es un insulto al pueblo ecuatoriano. Porque la realidad es que las unidades de policía comunitaria se caen a pedazos, los UVC se caen a pedazos, los EQ911 se caen a pedazos, las carreteras se caen a pedazos. ¿Qué va a pasar si en septiembre de este año llega el fenómeno del niño? ¿Qué va a pasar? Tenemos un gobierno que destruyó la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo, casi desaparece el INAMI, que es una institución absolutamente técnica que nos reposta el tema ambiental. ¿Qué va a pasar? Entonces no podemos seguir con este gobierno. Y realmente ahí es doloroso ver cómo asambleístas privilegian un cargo público por sobre el bienestar del pueblo ecuatoriano. Es absolutamente doloroso que privilegien que pusieran a mi hija en tal puesto, que pusieron a mi esposo en tal puesto, mientras el pueblo ecuatoriano se está muriendo por la inseguridad, por hambre o porque se mueren migrando por la selva del Darien hasta Estados Unidos. Eso es inmoral. Por eso la bancada de México la pusió muy clara. Si tenemos que irnos a nuestra casa porque hay un cambio democrático a través de la muerte, nos vamos a la casa, ponemos nuestros cargos a disposición. Entonces esa es una posición patriótica que es la que necesitamos. Las famosas inversiones que ha hecho el presidente Lazo pues no están por ningún lado. Ahí están las carreteras que se caen a pedazos. Ahí está el caso a la UCI. Fue, visitó y ¿qué más ha hecho? ¿Qué más ha hecho? Los ciudadanos de la UCI tuvieron que ir con sus propias manos a desenterrar a sus familiares fallecidos. El Ecuador no merece eso. No merece eso. Por eso el uso es absolutamente válido. Por otro lado, yo le decía, le decía que además el presidente Lazo ha buscado enriquecer a sus allegados también a través del tema de la corrupción. Porque lo que hoy día se va a demostrar a través de la ponencia de nuestra colega Diana Veloz, nos va a quedar clarísimo cómo forma él una estructura para delinquir. Tanto le tiene los poderes al señor Hernán Duque Lecaro. Lo pone como presidente de todos los directorios de las empresas públicas del Ecuador. Cuando eso es ilegal, rompe la ley para hacer eso. Eso no dice la ley. Además rompe la ley cuando pone una persona que no tiene las credenciales para estar en ese puesto y la ley dice que tiene que tener experiencia para poder dirigir las empresas públicas del país. Y él rompe la ley a pesar de eso pone el señor Hernán Duque Lecaro. Una persona que conocía por 20 años y luego dice que no sabe quién es, que no lo conoce, que tiene derecho a irse. Él fue parte, él ayudó a construir esa estructura criminal para robarle al estado ecuatoriano. Hoy día se verá que se queda absolutamente claro que él ha sido cómplice y tiene responsabilidad política en el tema de peculado. Asambleísta, ¿cómo es que algunos legisladores que votaron por el informe de la comisión multipartidista y luego votaron por la continuidad del juicio político, resulta que esos legisladores ahora dicen que están esperando las pruebas? Mire, esas son las asambleístas que dan vergüenza. Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que observarlos con detalle, los que votaron por ellos y no volver a cometer esos errores. Simple y llanamente se estaban cotizando, estaban diciendo si tú no atiendes mis necesidades, si tú no me das este cargo público, en algún momento hasta se habló de dinero en efectivo, si tú no me das esto que yo quiero, entonces voy a votar por el juicio político. Entonces realmente es vergonzoso, la ciudadanía es la que al final tendrá la palabra quizás en las nuevas votaciones y entierre y entierre en el basurero de la historia a esos malos asambleístas. Pero vuelta, hay otros que dicen este que apoyar el juicio político es apoyar al correísmo y de esa manera se puede hacer política. Muchas gracias por esa pregunta, estimado Jaime. Realmente es algo vergonzoso y bochornoso utilizar el tema del anticorreísmo, su odio al correísmo, para en realidad tapar las negociaciones que están haciendo con el gobierno nacional. Y yo voy a señalarlo con nombre y apellido, es un discurso que ha usado el coordinador de la bancada de Pachacuti, el señor Mario Ruiz. Es un discurso absolutamente vergonzoso, buscando porque una parte de sus, de los que lo apoyaron a llegar a ser legislador, algunos indígenas, lo disculpen por la decisión que va a tomar. Aquí no hay ningún huevo al correísmo, porque simple y llanamente quien asume la presidencia es el vicepresidente de Guillermo Lazo. Él es el que asume la presidencia, asume el señor Borrero. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el señor Borrero? El señor Borrero es el que decidió Guillermo Lazo. Entonces es realmente absurdo decir que se le hace el huevo al correísmo. En realidad con este discurso lo que están haciendo es que están tapando las negociaciones ilegales, inmorales, pergonzosas de ellos con el gobierno nacional que les está dando prevenidas. Entonces que el pueblo indígena los juzgue, que el pueblo indígena los juzgue en su momento y que los venga a observar el día de la votación. Definitivamente Sofía Espín no le teme a la muerte cruzada, ¿no? Por supuesto que no. La bancada ha sido muy clara. Si el señor Guillermo Lazo decreta la muerte cruzada, que lo haga. Es lo más democrático. Aunque usted no podría regresar a la asamblea si hay una nueva elección. Eso eso no es un tema. Porque ya fue electado anteriormente, ¿verdad? Cuando la persiguieron. Podría hacerlo, porque ¿qué dice la constitución? La constitución dice que todos pueden volverse a postular. El presidente puede volverse a postular, los asambleístas pueden volverse a postular, pero aquí lo importante es que el pueblo vuelve a decidir. El pueblo vuelve a decidir si ponen a sus manos asambleístas otra vez asambleístas, si el si vuelven a votar por el señor Guillermo Lazo o toman otra opción. No hay nada más democrático que devolverle la posibilidad de elección al pueblo ecuatoriano. Lo ha dicho nuestro líder, el presidente Rafael Correa, lo ha dicho el Buró, la Revolución Ciudadana y lo decimos también nosotros los asambleístas, la bancada UNED, que hemos estado unidos y firmes y que no nos vendemos. Nuestro voto no se vende. Sofía, me quiero salir un poco del tema de la asamblea y del juicio político. Usted acudió el día domingo a la posesión de la prefecta Marcela Guiñaga acá en Guayaquil. No, porque estábamos votando por las autoridades de la Asamblea Nacional. Pensé que había estado allí, pero bueno, yo estuve la oportunidad de estar allí en esa posesión y vi el recibimiento que tuvo alguien que fue perseguido políticamente, el ingeniero Jorge Glass. El momento que aparece él al sitio donde se llevaba la posesión, el pueblo se volcó a a tocarlo, a saludarlo, se demuestra que hay cariño a pesar de todo lo que se ha dicho de Jorge Glass. Bueno, hemos visto por los videos, pude ver una parte de la transmisión en vivo, el cariño de la ciudadanía guayaquileneña, a ser vicepresidente Jorge Glass, haberlo recibido con ese cariño realmente es un poco de justicia, ¿no? Uno siente un poco de justicia. Créame, como colega del vicepresidente Jorge Glass, todos los años con él, uno siente alegría de verlo sonreír después de cinco años de injusticia de lo que le hicieron de haberlo encarcelado en una pequeña celda de dos por dos y no poder saludar a nadie más de un año. Querían hacerle daño a Jorge Glass. Yo creo que incluso en algún momento quisieron matarlo a Jorge Glass y ver ese recibimiento cariñoso de la ciudadanía guayaquileña, de él también sonreír, de su madre sonreír, realmente para nosotros nos llena de alegría y sentimos que es un poco de justicia, que se hace justicia, que Dios hace un poco de justicia para el vicepresidente Jorge Glass, para él y vicepresidente Jorge Glass. Ingeniera Spine, volviendo a la asamblea, ¿cómo podría gobernar el presidente Lazo en el caso de que no se completen los votos para su destitución? ¿Usted cree que realmente podría terminar él su mandato estos dos años? ¿Cómo gobernaría? Porque definitivamente gobernabilidad no tiene, y no lo digo necesariamente porque la asamblea sea una piedra en su zapato, como él lo manifiesta, sino porque el pueblo lo rechaza. Bueno, hay más del noventa por ciento del pueblo ecuatoriano que cree que el Lazo debe irse y que el resultado del juicio político tiene que ser restitución del del señor Guillermo Lazo. Sin embargo, esto no ocurrir, nosotros seguiremos los proyectos positivos que manda el señor Guillermo Lazo y los tenemos que aprobar. Mire, lo repito, lo he dicho en otras entrevistas, esta asamblea nacional ha aprobado tres proyectos de ley que ha pedido el señor Guillermo Lazo. Recuerden ustedes el proyecto de uso progresivo de la fuerza, el proyecto de ley, de uso progresivo de la fuerza, si no lo probamos. Las cosas positivas para el pueblo ecuatoriano tienen que ser aprobadas. El proyecto de ley que se aprobó el cinco de enero de este año de seguridad integral, donde ya se tipifica el tema de la vacuna, el tema de utilización de niños por adultos para delinquir, también está tipificado, ya está en el COIF. Esas cosas las hemos aprobado, la ley de seguridad integral. Entonces, lo que envíe él, que sea positivo para el pueblo ecuatoriano, lo vamos a aprobar. Pero ciertamente, si él insiste en empobrecer al pueblo ecuatoriano, pues eso será rechazado por la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que ha estado defendiendo al pueblo ecuatoriano. Pero también, ciertamente, mire, por dos lados hay solicitudes de uso político para los ministros. Solicitud de uso político para el ministro de inclusión social, porque no entrega el bono para desarrollo humano. Solicitud de uso político para el ministro de transporte, porque las carreteras se caen a pedazos. Solicitud de uso político para el ministro de agricultura, porque tiene destruido el agro y en este momento ha permitido importación de maíz. Entonces, el problema no son los ministros. Esos ministros no hacen uno. El problema es la cabeza. Entonces, es penoso que los asambleistas sigan queriendo ser exhortos a un gobierno nacional sordo. Aquí la solución es que el señor Guillermo Lazo se vaya. Y ojalá que eso ocurra hasta el sábado que tenemos la votación. ¿Y cómo quedaría la Asamblea? Porque la gente está muy expectativa a lo que está haciendo la Asamblea. De pronto no perdería más credibilidad si el señor Guillermo Lazo no se va. Porque si él se va, diríamos, bien, la Asamblea nos quitó ese peso encima que no nos deja avanzar y que, como usted dice, nos tiene ahí hundiendo, que no escucha. Pero, ¿y si se queda? ¿Cómo quedaría la Asamblea? Que también, como usted sabe, no es que goza de toda la aceptación y de todo el respaldo de la ciudadanía. La evaluación de la Asamblea Nacional siempre será compleja, porque un asambleísta puede destruir la imagen de la Asamblea Nacional. Usted recuerde, por ejemplo, la asambleísta, no voy a dar el nombre, que dijo si roben, roben bien. Eso ya significa de mérito para la Asamblea Nacional. La señora Cervas, así es. Un asambleísta puede destruir la imagen de la Asamblea Nacional. Sin embargo, si usted disecciona, por ejemplo, la imagen de las bancadas, quiero decir con orgullo que la bancada UNES es una de las mejores evaluadas por el país. Estamos hablando del 35% de aceptación de la bancada UNES. Si usted también evalúa legislador por legislador, las cosas cambian. Además, hay que decir también que hay una campaña incesante del Gobierno Nacional con los grandes medios de comunicación por torpedir el trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cuántas veces le echaron la culpa del tema de la seguridad a la Asamblea Nacional? Como le hemos aprobado todas las leyes, entonces ya no tienen discurso. Ya sabemos que el problema aquí es que simple y llanamente el señor Guillermo Lazo no quiere poner la plata. Yo les decía este dato, no, el primer trimestre de este año de inversión en seguridad es cero, es cero. Así quiere combatir a la inseguridad, sin darle chalecos en piedras a nuestros policías. Entonces no podemos seguir en esta misma línea de trabajo. Es necesario un cambio. No podemos caer más bajo. Luego no estemos esos asambleístas que quieren apoyar al señor Guillermo Lazo, hablando de minería ilegal, hablando de que las carreteras se caen, hablando de que no llegan el bono de salud humana a sus comunidades, porque ellos habrían solatado y sido cómplices de Guillermo Lazo si lo apoyan en este juicio político. Ingenier, algo de lo que más se ha cuestionado es que ustedes hayan sumado esfuerzos, hecho un pacto, hecho un acuerdo, como se lo quiera denominar, con el Partido Social Cristiano, uno de sus mayores contrincantes, quizás se hubiera sido con Izquierda Democrática, con el mismo Pachacuti, quizás no, pero con el Social Cristiano. ¿Vendrían más acuerdos con el Partido Social Cristiano? Bueno, con el Partido Social Cristiano ha habido coincidencias de defender al pueblo ecuatoriano. Miren, hay cosas en donde ellos han votado en contra de nosotros, y así se va a mantener. Temas de relaciones laborales, por ejemplo, hay grandes acuerdos. No estábamos de acuerdo en que se aumenten impuestos al pueblo ecuatoriano. Ahí coincidimos. Entonces, lo que ha existido son coincidencias de defensa del pueblo ecuatoriano. Y, por otro lado, se han quedado, Pachacuti, digamos, se dividió en dos, decidieron apoyar al gobierno, una facción importante, y una minoría siguió defendiendo al pueblo ecuatoriano. También Izquierda Democrática se dividió en dos. Una parte decidió, por prebenda y por cargos públicos, defender al gobierno nacional, y otra defender al pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí lo que hay es un acuerdo de normalidad y de seguir defendiendo a los ecuatorianos que en este momento están sufriendo. Y no lo decimos nosotros, ahí están los datos de la FAO, que hablan de que el hambre ha aumentado en el Ecuador. Son datos duros. El Ecuador es de los países que menos va a crecer en América Latina. Venezuela va a crecer más que Ecuador, por Dios. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, y con ello siempre y llanamente hay un acuerdo de defender la institucionalidad y de defender a los ecuatorianos. Asambleísta, hasta el momento existen los votos para destituir al presidente de la república, hay conversaciones, hay acuerdos, por eso no se eligieron a las comisiones de la asamblea. Siempre tienen que, tenemos que dialogar, tenemos que dialogar, el gobierno va a buscar métodos ilegales y vergonzosos, corruptos, porque comprar a un asambleísta con recursos públicos, ¿dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a poner esa plata para comprar el voto de un asambleísta? No serán recursos públicos. La fiscalía debería estar investigando. No. Ellos estarán ofreciendo cargos públicos, dinero público para comprar votos. Nosotros tenemos que dialogar y hacer comprender que es necesario un recambio, que no podemos caer más bajo. Nuestras armas simplemente son la palabra. Somos personas que hemos mantenido la palabra todo este tiempo, y dicho sea después, eso también es una coincidencia con el Partido Social Cristiano. Si se comprometen a hacer algo, lo hacen. Eso es lo que también nos caracteriza a nosotros, que somos una bancada de palabra, un movimiento de palabra, y eso es lo que iremos a dialogar con esos votos que faltan. ¿Existen o no los 92 votos? Hasta el momento podemos hablar de 88 votos y conocimos, lo dijo también la legisladora Mireia Cosmiño, que a lo interno, Pachacuti, con su nueva dirigencia, van a conversar con esos votos que faltan para que entren en conciencia y sensibilidad con el pueblo ecuatoriano. Si se salva el presidente de la república, ¿cómo puede gobernar el resto del periodo que le queda cuando ha repartido el país? Muy desprestigiado, querido Jaime, muy desprestigiado. Primero yo creo que la Asamblea Nacional se destituya a señor Guillermo Lazo o no, ya cumplió lo que tenía que ser. Nosotros hemos llevado a cabo con altura, respetando lo que dice la constitución, dándole el derecho a la defensa del presidente Guillermo Lazo, hemos llevado este juicio político. Los argumentos, las pruebas existen, existen, son más de cien pruebas que existen. Mire, el día de hoy, cuando me den la palabra, voy a exponer las bitácoras de Carondelet. El señor Guillermo Lazo con el señor Hernán Luquelecaro se reúnen más de treinta y seis veces en su despacho. ¿De qué hablaban? No hablaban de los problemas de la PEC. No hablaban de eso. Entonces, ¿de qué hablaban? Casi que no lo conocía. Casi que no lo conocía. Y ahí estaba también el presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, en esas reuniones. Cuatro veces coincide el presidente, el señor Hernán Luquelecaro y el señor Villavicencio. Cuatro ocasiones coinciden en el despacho presidencial. ¿Qué hicieron? No se dieron. Por favor. Entonces las pruebas son contundentes, estimado Jaime, y la Asamblea habría hecho lo que tiene que hacer. Entonces nosotros ya hemos triunfado porque hemos develado que este gobierno es inepto y es corrupto y que nunca trabajó por el pueblo ecuatoriano, sino trabajó por engrandar su bolsillo personal y los bolsillos de sus allegados. Ingeniera Sofía Espín, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con usted. Primero, permítame en esta, para despedirme, solidarizarme con usted por las amenazas de un asambleísta de demandarlo simple y llanamente por ejercer su derecho, su libre expresión, su derecho a la expresión, estimado Jaime, y decir que ya tengo que ir a la Asamblea Nacional porque está todo vallado, han movido funcionarios públicos para decir que tienen apoyo popular cuando más del noventa por ciento de ecuatorianos quiere que el señor Guillermo Lazo se vaya a la casa. Buen día para todos. Muchas gracias por su solidaridad al asambleísta Sofía Espín, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.